¿Te has preguntado alguna vez qué es el bien? Y no, no me refiero a si algo es bueno, es malo, o si se debe hacer o no se debe hacer. No, me refiero a qué significa que algo sea bueno. Es decir, qué significa que algo deba hacerse o no deba hacerse. Estamos habituados a preguntarnos en el campo de la ética si algo es bueno y por qué es bueno según unos criterios ya definidos acerca de qué es el bien. Es decir, una concepción general acerca de dónde buscar las cosas buenas. Ya las busquemos en unos principios, en unas virtudes, en una serie de criterios formales o de fines personales. Pero hay una rama de la filosofía que se dedica a investigar los fundamentos de toda la ética. Entonces, ¿qué es el bien? ¿Es algo tangible? ¿Material? ¿Es algo que está de alguna manera como una característica? ¿Como el color? Hoy voy a hablar de metaética, pero particularmente de una propuesta metaética que va a ser habitual a lo largo del seminario EZOS. Me estoy refiriendo a la ética relacional de Watsuji Tetsuro. Esta propuesta se sitúa a mitad del siglo XX y dentro de la tradición de la escuela de Kioto, por parte de intelectuales japoneses, ya en el siglo XX, para crear una forma de pensamiento, una aportación a filosofía que fuera originalmente japonesa, pero que al mismo tiempo tuviera contacto con la tradición occidental. Esto es importante porque cuando hablamos de filosofía nos referimos a una tradición, no nos referimos a cualquier tipo de pensamiento que surge en cualquier lugar. Esto hay que aclararlo. El término filosofía nace en Grecia. Esto parece una obviedad, parece algo evidente que todo el mundo sabe, pero no es una cuestión baladí. Cuando hablamos de filosofía, igual que cuando hablamos de cualquier producto cultural, nos estamos refiriendo a algo que surge en un contexto determinado y que tiene su historia, tiene su tradición y tiene su desarrollo. Cuando hablamos de sabios o de pensadores de otras culturas, tenemos que ser coherentes con los conceptos que se usaban en su época. Y si el concepto de filosofía no estaba extendido, por ejemplo, al pensamiento antiguo chino, no podemos decir con rigor que fueran filósofos. Aunque en un sentido general lo solemos decir, porque se parece mucho a lo que consideramos filosofía. Pero es importante tener en cuenta que la tradición filosófica, en sentido estricto, era completamente ajena al pensamiento japonés de la época, a la tradición japonesa. Y de hecho, hay estudiosos de la cultura japonesa que se dieron cuenta enseguida, a la hora de tener contacto con esas tradiciones, de que los maestros, por ejemplo, Zen, no congeniaban con el tipo de pensamiento que se había elaborado dentro de la tradición filosófica. No congeniaban con Platón, con Aristóteles y otros autores. Y no era simplemente una cuestión de teorías. Era una cuestión de cómo enfocaban el propio método de ese pensamiento, incluso del pensamiento crítico. Por lo tanto, cuando hablamos de filosofía en un sentido técnico, no estamos hablando de una generalidad de pensamiento crítico. Estamos hablando de unos métodos y unas tradiciones y unas formas de pensar críticamente el mundo que nacen culturalmente y se desarrollan en una tradición concreta. Evidentemente, esto no significa que, por tener el nombre de filosofía, un tipo de pensamiento sea mejor que otro, ni mucho menos. De hecho, viene a decir lo contrario. No se trata de jerarquizar que aquellos que han bebido de la filosofía tienen un mejor pensamiento que aquellos que no han bebido de ella. Simplemente son métodos que tienen diferente origen y se han desarrollado de manera distinta. Por eso, dentro de la Escuela de Kioto, fue tan importante elaborar una explicación que diera cuenta de la interculturalidad. Porque para estos autores, asumir la filosofía implicaba una fusión de horizontes. Y, por ejemplo, esto se refleja en la preocupación de uno de los padres de la Escuela de Kioto, que era Nishida Kitaro, acerca de cómo se recibían en Occidente sus obras. A mí, incluso, a veces me parece que Nishida es un poco obsesivo. Yo diría que llega incluso a ese límite en el que renuncia a ciertas expresiones o a ciertas formas de transmitir sus ideas, incluso a algún concepto, con tal de intentar cuadrar su forma de pensar con la forma de pensar occidental. Y de esto, evidentemente, él se da cuenta y varía a lo largo del tiempo sus propuestas para encontrar un lugar común entre el diálogo con los autores occidentales y el mantenimiento de los conceptos y de las formas de entender el mundo de Oriente. Es que los conceptos orientales no son irreconciliables con los occidentales. Lo difícil es tratar con las formas de pensamiento, con los métodos. Y en esto se centran varios autores. No voy a extenderme con la Escuela de Kioto hoy. Otro día podríamos hablar de la Escuela de Kioto, de la ética, de la ética de Nishida o de, por ejemplo, la ética en el pensamiento de Tanabe, que también es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la metanoética o del arrepentimiento. Quiero centrarme, como digo, en la ética de Watsugi porque es una perspectiva, una perspectiva metaética que centra su atención en las condiciones a partir de las cuales surgen diferencias culturales. La preocupación principal de Watsugi es por qué hay diferentes concepciones del mundo en cada comunidad. Y no va a ser una cuestión de, bueno, pues cada uno tiene la suya y no hay nada más que hacer, sino que Watsugi está comprometido con encontrar la explicación, con encontrar una forma racional de dar cuenta de esas diferencias. Porque si entendemos cuáles son las causas, cómo se justifica que en diferentes lugares tengamos diferentes cosmovisiones, diferentes religiones o diferentes valores morales, también podemos entender cuáles son los puntos comunes de esas diferencias y de qué modo podemos ponerlas en común y hacer que se entiendan entre sí. Si entendemos de dónde vienen las diferencias, podemos comprender por qué el otro piensa diferente a mí. Y la propuesta de Watsugi incide en un concepto clave que es el de la relación. Si bien hay otros tantos conceptos de los que podemos hablar, como lo que hay entre medias, los procesos o el propio concepto de comunidad. Pero la preocupación de Watsugi, como digo, va a ser la pregunta de dónde vienen los conceptos éticos. Y claro, Watsugi busca la respuesta en un lugar muy específico, en las relaciones. Las relaciones no solamente entre individuos de la propia comunidad que compartimos esos conceptos éticos, sino las relaciones de todo tipo. Todas las relaciones que circundan los propios conceptos. Las relaciones entre individuos de la comunidad. Las relaciones con las comunidades cercanas. Las relaciones con el entorno natural en el que vivimos. Incluso las relaciones con la propia naturaleza humana, con las capacidades que tenemos y las formas en las que nos relacionamos con ese entorno. Por ejemplo, el hecho de necesitar alimentarnos es una condición con la cual nos relacionamos y con la cual se relacionan los valores. Cuando yo me pregunto éticamente por qué debo hacer, la necesidad de alimentarme o la finitud de la vida me van a influir en esas decisiones. Por tanto, Watsugi va a entender que los conceptos morales no son cosas en sí mismas. Que un principio ético no es algo en sí mismo, con una identidad propia al margen de todas las relaciones que la configuran. Y esto está encadenado a una concepción metafísica que también guarda vínculos, por ejemplo, con Heidegger. Porque de hecho, Watsugi, al igual que Tanabe, tenía mucha relación con la filosofía alemana. Y Watsugi, cuando escribe su texto sobre ética, está respondiendo directamente y explícitamente a Heidegger. Está respondiendo a ser y tiempo y está proponiendo la idea de que, si bien Heidegger, a la hora de redefinir la sustancialidad de los objetos y promover su historicidad más allá de la concepción de su esencia, dice Watsugi que le falta de estar más atención a una cuestión fundamental, la espacialidad. Para Watsugi la espacialidad es fundamental. El situarnos en un lugar y atender a las condiciones materiales, a las circunstancias materiales de ese lugar es un criterio básico para comprender tanto el devenir histórico, cultural, que surjan unos conceptos u otros, que tengamos unos valores u otros, porque la forma en que valoramos nuestros actos, la forma en que juzgamos si algo de lo que hacemos es bueno o es malo, depende, entre otras cosas, de qué resultado nos dan en el entorno, de cómo repercute en el lugar en el que vivimos, de en qué condiciones se aplican esos actos y, por supuesto, qué beneficios puede traernos a nuestro alrededor. Por ejemplo, de unas condiciones áridas, en un lugar en el que resulte muy difícil obtener alimento, ciertos valores comunitarios referentes a compartir los bienes van a ser muy importantes. O, por ejemplo, si tenemos una experiencia vital en nuestro entorno de muchas enfermedades, de suciedad, etc., el mantener la limpieza va a ser mucho más valioso. O, por ejemplo, si tenemos a nuestra disposición un medio marino y herramientas para nutrirnos de la pesca, nuestra cosmovisión va a estar mucho más influida por el valor, la importancia que le damos al océano por encima de otros medios de subsistencia que se puedan dar en tierra, como el cultivo o la ganadería. Y, por lo tanto, a la hora de establecer valores y formas de vida, le vamos a dar más importancia a unos comportamientos que a otros. con esto realmente solo quiero introducir un elemento básico de la metaética de Watsugi que se encuentra en su antropología. De hecho, si podéis leer la antropología del paisaje de Watsugi, encontraréis comparaciones, por ejemplo, entre las diferentes concebidas religiosas occidentales o, por ejemplo, entre las formas de concebir el mar en el Mediterráneo y en Japón, que provienen de las condiciones ambientales en las cuales nos movemos. Por cierto, si os interesa la obra, tiene dos traducciones, Antropología del paisaje y El hombre y su entorno. Ambas están más o menos bien, aunque yo creo que Antropología del paisaje está un poco más cuidada, pero ninguno de los dos títulos es exactamente el original, que se traduciría simplemente como Clima. Pero bueno, esta idea de Watsugi también podría ser criticable hasta cierto punto, porque Watsugi da motivos para entender de dónde pueden provenir ciertas diferencias culturales, pero no son razones absolutas. Es difícil asumir que unas condiciones ambientales en particular ya determinan una forma de pensar, si bien pueden condicionarla y A Watsugi tiene un punto a su favor muy claro, porque es más fácil aceptar según qué ideas si el entorno las favorece, si las condiciones ambientales nos dan razones para ilustrarlas y para que ciertos actos o ciertas formas de vivir sean más beneficiosas que otras. Al final acabaremos considerando que esas formas de vivir son buenas y las otras son malas por el resultado que nos ofrecen. Hasta aquí estamos hablando de la génesis de lo que son los conceptos morales, una explicación con la que intentamos comprender el hecho de que haya unos conceptos morales u otros. Ahora bien, la metaética también va un poco más allá y en este sentido cuando hablamos de una propuesta ética se base en la concepción metaética que se base entendemos que no solamente estamos hablando de cómo suceden o cómo surgen los valores morales sino de cómo hemos de reflexionar sobre ellos para encontrar los mejores. Y en este punto es donde llega la obra fundamental de Watsuji el Rinri Gaku La palabra Rinri Gaku no tiene mucho misterio Gaku es un estudio y Rinri se suele traducir por ética o moral Y aquí Watsuji parte de una noción fundamental El espacio es importante para la ética Es decir el espacio que ocupamos como individuos que participan de una comunidad porque en ese espacio se producen los procesos constitutivos de la ética Y más todavía a partir de esos procesos tenemos que reflexionar sobre qué es lo bueno Porque lo bueno según Watsuji está definido por cómo es la comunidad Y de hecho es curioso porque uno de los puntos críticos de Watsuji a lo largo del Rinri Gaku va a ser la ética de Kant Porque la ética de Kant es una ética puramente formal es una ética que busca un universal Pero Watsuji le concede mucho a Kant Porque según Watsuji lo que está buscando Kant igual que él mismo es un sistema ético que beneficie a la comunidad Y por supuesto si buscamos dentro de la ética de Kant no vamos a encontrar tan claramente esta idea Kant de hecho llegó a defender que no hay que infringir el deber con tal de salvar a una comunidad que no cumple con el deber Es decir que para Kant la cuestión ética estaría en obedecer unas máximas éticas universales que todos debemos asumir Y si alguien no las asume es problema suyo porque el hecho de que alguien haga las cosas mal no debe influir en cómo actuamos nosotros Poniendo el ejemplo típico de Kant Imaginemos que vamos por la calle y aparece un niño que está huyendo o una niña que está huyendo y se esconde en un callejón detrás de unas cajas Acto seguido aparece un señor con un arma Además en un contexto en el que nosotros sabemos que esa persona quiere matar al niño o a la niña que hemos visto esconderse Y nos pregunta si hemos visto si sabemos dónde se ha escondido Dice Kant que la situación no influye al deber Mentirle a esa persona es malo en cualquier caso La ética de Kant es principalmente formal y por lo tanto que en la situación haya unos u otros intereses no repercute en el bien de nuestra decisión porque lo bueno es respetar una forma buena de actuar que en el ejemplo que nos ocupa sería ser sincero decir la verdad Claro, podríamos decirle a Kant que esa decisión va a provocar unas consecuencias nefastas que es la muerte de un niño que en principio no parece defendible de ninguna manera Claro, esto supone un montón de problemas y me parece que no hay forma de defender realmente como pretende hacer Kant tomar una decisión que a nivel individual respeta el deber universal pero cuyas consecuencias sabemos claramente y desde el principio que no van a respetar el deber Es decir que en el momento en el que decidimos decirle la verdad al asesino estamos impregnados de la responsabilidad con respecto al asesinato que va a cometer Pero como digo Watsui le concede mucho a Kant más de lo que yo mismo le concedería incluso y es interesante porque Watsui incide en algo que habitualmente no se suele comentar tanto de Kant aunque su ética es principalmente formal Kant incluye una materia que le da sentido a su imperativo categórico Sin esa materia el imperativo categórico no podría aplicarse ¿Y cuál es esa materia? La finalidad El ser dueños de nuestros propios actos El ser dueños de nuestros propios fines Aunque Watsui no habla exactamente del problema de la finalidad Él comenta que el sistema de Kant es un ejemplo de cómo la ética no se pregunta por el individuo aislado es decir no atiende a el interés que tiene uno en actuar o los fines individuales sino que intenta comprender el conjunto de la comunidad y por lo tanto el imperativo categórico kantiano no tiene que ver con los fines individuales sino con el hecho de que la comunidad está compuesta por individuos que actúan y eso merece respeto por eso no hay que tratar a los demás como medios sino como fines en sí mismo claro este respeto de la autonomía implica para Watsui ir más allá del individuo para comprender la comunidad y aquí va a haber un problema porque dice Watsui que si lo que queremos es comprender la comunidad no podemos partir de una formalidad externa a la comunidad sino de un estudio interno a la comunidad misma Kant busca mejorar esa convivencia y de ahí la importancia de la dignidad va a defender Watsui que para poder otorgar dentro de una comunidad valores que mejoren la convivencia y que incluso respeten la dignidad de los individuos hace falta estudiar las condiciones de esa comunidad es decir las relaciones que surgen en ella y con esta idea Watsui analiza diferentes fenómenos que van apareciendo en las comunidades todas nuestras formas de convivencia se definen relacionalmente y no en sí mismas es decir si yo quiero entender en qué consiste ser un profesor o ser un alumno tengo que entender qué relaciones hay entre profesores y alumnos yo no puedo entender lo que es un alumno en sí mismo ni entender lo que es un profesor en sí mismo sin un conjunto de procesos y relaciones que definen el rol de profesor o el rol de alumno y esto sucede con todas nuestras acciones dentro de una comunidad por lo tanto si yo quiero entender mediante qué criterios tengo que respetar la dignidad de las personas tengo que comprender cuáles son las relaciones que condicionan esos conceptos qué es ser sincero qué es mentir dentro de una comunidad sin hacer esa definición de base que es para Watsuyu una definición relacional no puedo comprender en detalle por qué eso es bueno o malo y es importante también que señalemos la diferencia entre algo que es relativo al individuo o subjetivo y algo que se fundamenta relacionalmente cuando hablamos de la ética relacional no es una ética relativa a cada uno y cuando hablamos de que ciertos conceptos dependen de las condiciones no significa que cualquier concepto valga sino que hay una serie de fundamentos que se dan en los vínculos y esos vínculos se pueden estudiar por hoy lo voy a dejar aquí espero que os haya interesado el tema está jugoso sé que hay mucho que discutir sobre esta concepción espero que dejéis algún comentario si queréis que desarrolle alguna cuestión o si queréis aportar alguna idea o si creéis que hay algún autor que sea relevante para discutir esta concepción y en vídeos posteriores seguiré comentando a Watshuji sobre todo porque es una visión muy contemporánea de la ética que a día de hoy tiene bastante que decir el próximo vídeo que subiré dentro de dos semanas no va a tratar sobre Watshuji sino sobre un artículo de Victoria Camps aún así este próximo domingo estaré en el aula de filosofía comentando algunas cuestiones más particularmente de Watshuji y podéis entrar en el directo a hacer preguntas y a comentar lo que queráis un besazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!